Le decía que los primeros graduados lo hicieron en el Teatro San Martín. Y el primer graduado, ¿saben qué apellido tenía? Belgrano. Gran casualidad. Gran bendición para la universidad. Porque yo estoy haciendo esta nota y estoy mirando algo que está delante mío. Y es un trabajo excepcional que me ha regalado un amigo mío, compañero del secundario, con las caras y la figura de Manuel Belgrano. Pero los sucesos que se vinieron acumulando fueron realmente uno atrás de otro, mejor, desafiantes, importantes, muy importantes. ¿Por qué? ¿En qué lugar estábamos? En Cramer y Sucre. Y dijimos, ¿por qué no nos trasladamos a otro lugar, a la calle Federico Lacroze? Casi Luis María Campos. ¿Cómo salió esto? Yo pasaba un día por la calle y vi una casa señorial, excepcional. Me impresionó. ¿De quién era esa casa? Era del presidente de una compañía de electricidad de la Ítalo Argentina. Me paré, fui toque el timbre y pregunté. Pregunté por preguntar. ¿Está en venta esta casa? Me dijeron, este loco pasa por acá. ¿La quiere comprar? Sí. ¿Y para quién es? ¿Para usted? No. Para la Universidad de Belgrano. ¿Ustedes se imaginan la cara del señor que me atendió? Se lo cuento en el otro capítulo.